Rusia puede vivir sin Europa. Pero Europa no puede vivir sin Rusia. La máquina del tiempo de Putin envía a la Edad Media a Polonia. Polonia permite a sus ciudadanos recolectar leña para calentar su hogar en medio del alto costo de la energía y la escasez de carbón. Polonia permite a sus ciudadanos recolectar leña para calentar su hogar en medio del alto costo de la energía y la escasez de carbón. No obstante, los polacos podrán recoger únicamente las ramas caídas y no se les permitirá tal árboles. Las autoridades de Polonia han dado el visto bueno para que los ciudadanos recolecten leña en los bosques para calentar sus hogares en medio del costo creciente de la energía y la escasez de carbón. Siempre es posible, con el consentimiento de los guardabosques, recolectar ramas para combustible, dijo la semana pasada el viceministro de Clima y Medio Ambiente polaco, Eduard Siaka, citado por la prensa local. No obstante, los ciudadanos podrán recoger únicamente las ramas caídas y no podrán talar árboles. Solo se pueden recolectar ramas. Al mismo tiempo, las ramas recolectadas no pueden tener más de 7 centímetros de grosor, dijo el portavoz de la Dirección Regional de Bosques Estatales de Katowice, Marek Nros. Según explicó, la leña recolectada debe llevarse al guardabosques local, quien emitirá su respectiva factura. El gobierno del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, atribuye a la operación militar de Rusia en Ucrania el aumento vertiginoso de los precios de la energía. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Para ver más contenidos como este, suscríbete. Fausto Medina informa. Hasta la próxima.